Radio Chilango. El día de hoy me acompaña mi queridísimo Jorge Pedro Uribe, escritor, cronista y periodista, que además es muy amigo de Vamos Tranqui y le amamos profundamente. Y hoy nos viene a contar de septiembre y la peor maldición de este país, la peor historia y que no es un sismo. Pensamos, estamos acostumbrados a relacionar las grandes tragedias de la ciudad con los terremotos. Desde luego, los terremotos han sido un problemón en este Valle de México que está en una zona sísmica. Sin embargo, no podemos permitirnos olvidar que el verdadero dolor de cabeza de los capitalinos han sido, más que los sismos, las inundaciones. Entonces yo vengo a preocuparlos más, porque no solamente es el temor a que llegue un, a que se suscite un terremoto, especialmente ahora que estamos en septiembre, sino que también podría ocurrir una inundación. O sea que hashtag vamos denso. Vamos denso. Entonces. A ver, cuéntanos. Fíjate, el abasto de agua siempre ha sido un problema, desde siempre y todavía hoy. Pero el drenaje de agua también es un problema al día de hoy. O sea, no hay ni por dónde. Entonces. Problema sobre problemón. Exacto. Y los dos relacionados con el agua, imagínate. En una antigua comarca lacustre. Ha habido inundaciones muy célebres, pero hoy vengo a hablar de la que ocurrió en 1629, que la tenemos muy olvidada, hay que desempolvarla. 1629. Imagínate, 1629, la Ciudad de México todavía tenía su look and feel renacentista, todavía no llegaba el barroco. Y entonces empezó a llover lo más simpático, entre comillas, de esto. Es que ocurrió en septiembre. No. Pues es que obviamente, todo lo grave tiene que suceder en septiembre en este país. Y ocurrió el día 21. Ah, el 21. O sea, por poco coincide con el 19. No. El 21 de septiembre de 1629 empezó a llover tan, pero tan fuerte, que la ciudad, después de 36 horas de lluvia continua, terminó anegada más de dos metros de altura. En ese entonces, la Ciudad de México no es como hoy la conocemos. Oye, ¿y cuánto tiempo estuvo inundada esta ciudad? O sea, porque si se inunda dos metros, ¿cuánto tiempo tarda en salir esa agua? Cinco años. Cinco años inundada la isla. Porque la Ciudad de México entonces era lo que hoy llamamos el centro histórico, lo que todavía antes había sido la isla de Tenochtitlán. Todas las colonias que hoy conocemos, como sabes, son producto del siglo XIX en adelante. Pero en 1629, toda la Ciudad de México era, grosso modo, lo que hoy es el centro histórico, la isla. Todavía estábamos rodeados del lago de Texcoco. Si imagínate, Gina, cinco años toda la ciudad, es decir, el centro, ha negado más de dos metros, o sea, algo más alto de lo que soy yo. Sí. Y entonces no se iba el agua y no se iba el agua. Es que ¿cómo sacas el agua? Exactamente, ¿cómo sacas el agua? Justo en esos días, Enrico Martínez andaba haciendo una obra de ingeniería súper chipocluda para sacar el agua a través del tajo de Nochistongo ahí hacia Zumpango. Pero no estaba todavía terminada esa obra de drenaje. Entonces, cuando empezó a llover muy fuerte, el virrey le dijo, oye, pues ábrela, estrenémosla. Y Enrico Martínez dijo, no, es que todavía no la termino y no me gustaría que se arruinara el trabajo que llevamos hasta ahora. Entonces, por negligencia, porque esto pues tardaron unos meses o semanas en tomar la decisión, cuando finalmente abrieron la compuerta ya era demasiado tarde y la ciudad ya no pudo drenarse. Cinco años inundada la ciudad en septiembre de 1629. Un drama que trajo, sin embargo, buenas noticias. ¿Qué buenas noticias pudo haber traído una inundación de cinco años? Porque imagínate a lo que olía, imagínense el espesor, lo que contenía esa agua estancada, o sea, enfermedades, seguramente cobró muchísimas vidas. Bueno, hoy podemos ver que recientemente en Chalco hubo inundaciones tremendas y en otras partes, recientemente en Naucalpan. Es decir, esta historia no es tan sorprendente, sigue pasando. Eso es lo que está muy impresionante, ¿no? Que nos siga pasando. Tantos años después que sigamos batallando contra la lluvia y tengamos esta relación de amor-odio, porque ¿no les pasa que cuando no llove en la ciudad de México la banda chilanga está preocupada, triste, no se halla? Es como, no ha llovido. Es como, es parte de nuestra situación cotidiana la lluvia. Por eso cuando yo sea jefe de gobierno, mis promesas de campaña van a ser solucionar el abasto y el drenaje de agua y cinco tacos de canasta diarios para cada capitalino. Perfecto, tienes nuestro voto. Ya, lo demás no me importa, no voy a prometer nada más. O sea, con que un gobernante se encargue de esto, ahora, no es un tema de gobernantes, nada más. La propia ciudadanía tiene que poner lo suyo. Banda mínimo no tiren basura en la calle. El otro día viene en el coche y el carro de adelante aventó una bolsa de papitas. O sea, sí lo alcancé y le toqué el claxon y le hice cara de no, no me pareció eso que acabas de hacer. Híjole, todavía pasa eso. La gente tira basura por la ventana del coche. Uno dice, total, ¿qué diferencia va a ser un plastiquito en la calle? Sí, pero súmale a las millones de personas que lo hacen. En fin, el problema no es exactamente ese. Nos dice por aquí Leticia Araceli Cruz Villalobos. Preguntita. Gina y Jorge Pedro, ¿por qué desbloquean los miedos más profundos de Les Chilangues? Imagínense el olor de esos años. Imagínense el olor de esos años. No, y la tragedia, murieron entre 20 mil y 30 mil personas, sobre todo en los barrios de Santa Catarina y de Santa Ana, lo que hoy es La Lagunilla. Una tercera parte de los capitalinos se fueron. Esta es una de las buenas noticias de la inundación. Hubo un éxodo. Hubo un éxodo de Chilangos en 1630-1631 que dijeron, ya no estamos soportánding, nos vamos a ir de aquí, no se puede vivir. Y la buena noticia es que este éxodo de Chilangos le vino muy bien a ciudades como Puebla, Querétaro, Valladolid, hoy Morelia, Guadalajara, porque si no hubiera sido por ese éxodo de Chilangos, esas ciudades no se hubieran poblado. Y entonces escribió Guillermo Tobar que gracias a esa inundación, la nueva España empezó a ser poblada, porque antes toda la población estaba concentrada en la ciudad. Sí, que es otra de las cosas, a pesar de todo, seguimos en esta ciudad, no nos importa. Pero bueno, eso es una buena solución también para los problemas de esta ciudad en actualidad. Nos dicen, por favor, a favor de la técnica, revisemos todos los traumas septembrinos para agarrar perspectiva e ir tranqui. Es una buena idea, vamos a revisar, vamos a hablar de esto. No solo los sismos, también hay que desbloquear el miedo de las inundaciones. Pero bueno, lo que está pasando ahorita en Chalco está muy canijo. Y no está lejano de lo que nos estás diciendo ahorita. Es demasiado. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a haber un éxodo en Chalco. Ojalá haya las posibilidades económicas para movilizar a todas las personas. Y que luego, bueno, se están yendo y es una movilización forzada. En fin, otro tema. Pero no deja de pasar. No deja de pasar. Que se vayan a vivir a Valquirico o a dónde se irían a vivir. Bueno, en ese entonces las opciones eran Puebla, Querétaro, en fin. Otra buena noticia, querida Gina, y bueno, entre muchísimas comillas, es que al destruirse toda la ciudad, no quedó prácticamente ni un edificio en pie, pues los arquitectos de la época hicieron una fiesta. O sea, imagínate si hoy desaparece toda la colonia Roma, todos los edificios, los arquitectos de la ciudad estarían de plácemas. Y las historiadoras nos pondríamos del luto por siempre. Claro, pero habría oportunidad de reconstruir todo desde cero. Entonces los arquitectos de la época dijeron, perfecto, esto es un sueño, vamos a construir la ciudad desde cero, pero esta vez con el nuevo estilo. Coincidentemente estaba en boga el barroco. Y entonces empiezan a construirse casas al estilo barroco. Y el barroco no se hubiera dado en esta ciudad que nació renacentista si no hubiera sido por la inundación. Claro, que es como la época barroca, tequitetitqui, churrigueresca, como toda esta parte estética que es muy particular y que es muy bonita, porque combina toda la parte ancestral mexicana con los metachurros europeos, literal. De la contrarreforma, exactamente. Entonces, siempre hay que ver la parte buena, aunque sea dolorosa. Yo creo que la mejor noticia de esa inundación, de 1629 a 1634, inundado más de dos metros de altura toda la ciudad. Otra buena noticia es que traían a la Virgen Fulana, al Cristo no sé qué, al Santo a hacer una procesión, pero la inundación no cedía. Hasta que alguien se acordó. ¿Se acuerdan de esa Virgen Morena que está ahí lejos en el Tepeyac, que ya es medio famosa, pero como que no la hemos considerado? Se trajeron a la Guadalupana, la pasearon por la ciudad y el agua cedió. Y se hizo Rockstar la Lupita. En ese momento se volvió la Virgen patrona de esta ciudad, la Rockstar que sigue siendo a la fecha. De no haber sido por la inundación, es decir, por la solución a la inundación, la Virgen de Guadalupe no se habría convertido en lo que es. Porque, insisto, ya era famosa, pero no era tan famosa como la Virgen de los Remedios, o la Virgen de la Bala, o la Virgen de la Piedad. Sí, sí, sí. No, es que entiendo también todos los milagros que hace, pero además a mí la Guadalupe me cae muy bien. Es demasiado cool para ser verdad. Es como los colores, la forma en la que mira, cómo también ha trascendido desde lo católico a otros casi una secta guadalupana que no somos católicas, por ejemplo. Y además se viste muy bien. Ah, se viste muy bien. Deberíamos vestirnos como ella, ¿no? Deberíamos reivindicar su atuendo, su ovni, esta preciosa. La estampa de la Virgen, los colores, la ropa, el semblante, el tono moreno. Es una belleza la Virgen de Guadalupe, independientemente de la parte religiosa. Entonces, la Virgen de Guadalupe, el éxito que ha tenido al día de hoy, pues es una consecuencia de esa gran inundación. Y yo te preguntaría, pues entonces, ¿los grandes terremotos, por ejemplo, de 1985, tienen un lado luminoso? No lo sé, no lo sé. Creo que la gente que se ha unido, a mí me parece que a nivel de sociedad civil, sí nos ha generado algo muy espectacular. Hoy en la mañana les leía justo a mis hijes este poema famosísimo de Juan Villoro, el del puño en alto, y creo que es muy interesante lo que ha generado. Creo que desde ahí, a diferencia de las inundaciones que también son pérdidas, es irreparables y que cobra vidas de muchas personas, el tema con el sismo es más doloroso, porque es aplastante, literalmente. Creo que se han dado cosas muy positivas, porque desde ahí nos podemos unir, nos podemos resignificar como sociedad, y todo el tiempo que ha demostrado que somos una sociedad muy chida en este país, cuando han habido sismos, desafortunadamente. Sí, Carlos Monsiváis fue el que dijo que a partir del 19 de septiembre del 85, nació la sociedad civil, que hoy nos parece cosa común, pero antes no estábamos organizados como lo estamos ahora. Digo, nos falta organizarnos mejor, pero estamos mucho mejor organizados que antes que el 85. Entonces, sin ignorar el gran drama y respetando las pérdidas, también podemos ser capaces de contemplar el lado luminoso de las tragedias. Entonces, siempre hay un lado bueno, nada es negro y blanco, ¿no? Entonces, así como la inundación, las inundaciones, nos han traído también aportaciones a la cultura de la ciudad, pues me imagino que los terremotos nos pueden dejar pensando acerca de cómo sacarle provecho, entre comillas, a estas tragedias. Sí, y sobre todo también entender que ya sé que los seres humanos sentimos que somos el centro del universo y que todo lo podemos controlar y que todo existe gracias a uno, pero la realidad es que no. No somos nosotros. No somos nada. ¿Quiénes son entonces? Los gatos, ¿no? Los gatos, son los gatos. Entonces, hoy te das cuenta, ¿no? Que pones en perspectiva tantas cosas que está bonita la reflexión. O sea, sí está luminosa la reflexión también. Al ser vulnerables y vivir en un estado permanente de fragilidad, en esta zona sísmica, proclive a las inundaciones, como que a lo mejor los capitalinos tendríamos que volvernos más humildes, más modestos. Más queretanos. Ay, si llegamos a Querétaro, ya nos vamos a Querétaro. Y bueno, pues un saludo grandísimo a la gente de Chalco y otras regiones del Valle de México que se han inundado. Realmente podemos sentir por lo que están pasando. Mejor dicho, no lo podemos sentir hasta que lo vivamos. Y ojalá las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, porque sí es un drama que se puede y se tiene que solucionar. Y a mí lo que me llama la atención, ya únicamente para ir cerrando, es que me parece muy particular que en la escuela no nos hablen y no nos enseñen qué hacer frente a las inundaciones cuando históricamente está comprobado que hemos tenido momentos importantes. Yo creo que también ahí hay una reflexión que nos podemos llevar e ir hablando más del agua, de cómo es nuestra relación y nuestro vínculo con las inundaciones y que podemos mejorar. Oye, nos dice por aquí Leticiador, Jorge Pedro, tienes mi voto. Oye. Mira, con tu voto me basta. Hay varios votantes ya, ¿eh? Tengo más votos que algunos candidatos. Tienes más votos que algunos candidatos. Oye, ¿y traes anuncios extra? Sí. Estoy muy contento de anunciarles el arranque de mi campaña política. No, no es cierto. Estoy muy contento de anunciarles que este martes 20... 24, 24, 24. Para que vean que sí estamos en vivo. Este martes 24, a las 20 horas, horario de la Ciudad de México, naturalmente, se estrena por Canal 11 la serie Ciudad Infinita, que... Qué bonito nombre. Ciudad Infinita. Hermoso. Y además ha sido infinito el proceso, porque llevamos un año trabajando en estos seis episodios. Solo son seis episodios de una hora cada uno, pero cada uno está cuidado artesanalmente. El guión, las tomas, el equipo de producción, todo ha sido como muy fino. Y es una producción de Canal 11 que se estrena... Se estrena mañana en el Museo del Templo Mayor y me gustaría poder invitar a todos. Pero el estreno en pantalla, para que las millones de personas que se mueren por verlo, lo vean, es este martes a las 8 en Canal 11. Todos los martes a las 8 de la noche en Canal 11. Vamos a empezar con un programa sobre las diferentes fundaciones que ha tenido la ciudad. Luego vamos a tener otro programa dedicado al agua. Luego vamos a tener otro sobre las migraciones, etc. Abordamos seis temas distintos que en realidad son nada para esta ciudad infinita. Es una serie que hacemos con mucho amor y que estrenamos ya este próximo martes a las 8 de la noche. Muchísimas, muchísimas felicidades. Ya era hora hoy de que tuvieras una serie. Estoy feliz por ti, amigo. Y dime una cosa, ¿tú vas a ir caminando las calles de la ciudad? ¿Vas a conducir? ¿Cómo resolvieron esa parte de ir contando la historia? Sí, efectivamente me han invitado a ser conductor, también a coescribir los guiones. Y a participar mucho en la preparación de estos programas. Es un producto, es un trabajo en equipo, desde luego. Yo soy el que da la cara a cuadro, pero en realidad somos un montón de personas involucradas. Que entre todos hemos logrado esta serie que tiene como objetivo dignificar la ciudad y mostrar la crónica de ciudad de otro modo. La crónica de ciudad es una forma de incentivar la reflexión sobre la ciudad. Y no solamente soltar fechas, datos. No, el cronista de ciudad promueve la reflexión. Y esa es la intención que hemos tenido al hacer esta serie. Donde sí, soy el conductor y también me he dedicado a coescribir los guiones. Una hora. Y tenemos muchos invitados, arqueólogos, colectivos. Les va a encantar, está padrísimo. Suena espectacular. Entonces, se estrena el próximo martes en Canal 11 a las 8 de la noche. Y mañana será la proyección del primer episodio en el Museo del Templo Mayor. Gran presentación. Sí, y a mí me sale un derrame en el ojo un día antes. Obviamente, es que sí, es que obvio, así nos pasa. Pero yo te dije qué tienes que hacer. Ponerme unas gafas oscuras para parecer rockstar llegando a la alfombra roja. Pasen remedios, por favor, para el derrame del ojo. Pero sobre todo, ve al doctor. Porque yo te di mil remedios, lo dije, no, mejor. Me dijiste que un chile quemado, que no sé qué. Un chile quemado. Una cuchara también. Bueno, entonces te paso otro. Pero eso es para enchinar la pestaña. No, es que yo tengo varios. No sé por qué me sé, pero me sé varios. Ahorita te los voy a ir pasando. Muy bien, muy bien. Pero ve al doctor. Pero ante todo, ve al doctor. Ve al doctor. Y que no tiemble y que no se inunde. Sí, no, que no tiemble y que no se inunde. Que así sea, que así sea, que así sea. Nos vamos a una rola. Redes sociales, amigo. ¿Cuáles son tus redes sociales? Jorge Pedro Uribe en Instagram. Estoy en todas las redes sociales así con mi nombre. Incluso en OnlyFans. Incluso en OnlyFans. No, no es cierto. Nos vamos a una rola. Nos vamos a una rola.